Uruguay logró dos nuevas preseas en los Juegos Panamericanos de Toronto. Ahora ya sumamos tres en el medallero y el atletismo está de fiesta. Sebastián Amaya, buen día. ¿Qué tal Mariano? Buen día. ¿Todo tranquilo? Y bueno, sí, llegaron dos medallas más, ¿no? Sí, y aparte en qué deporte es difícil, ¿no? Ahí va, las que parecían más complicadas. La verdad que fue toda una sorpresa, como se dice, nos taparon la boca quizás a las que estamos en el tema. Y bueno, para bien, ¿no? Para Uruguay, el atletismo que es una de las federaciones que trabaja con más seriedad y más profesionalismo, muy bien organizada con el presidente Pablo San Martino, logró dos medallas con sus primeros dos atletas que compitieron en finales. Que los tenés ahí atrás tuyos, justamente dándose un abrazo después de ganar sus medallas de bronce. Lo particular de ayer es que ganaron las medallas casi al mismo tiempo. Mientras Débora corría 400 vallas, Emiliano Laza saltaba y casi que también al mismo tiempo se enteraron los dos que habían ganado. Creo que Débora se enteró primero y unos minutos después, Emiliano, cuando terminaron de saltar todos, se enteró de su presea de bronce. Fue notable y sorpresivo, sobre todo un batacazo, lo de Emiliano Laza. Pero en realidad lo de Débora también, porque yo recuerdo que cuando a ella le preguntábamos en la previa por los Panamericanos, decía que tenía una gran expectativa, que se había preparado bárbaro, pero cuando le hablaban de medalla, Débora decía, no, 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 hay que esperar, eso es muy difícil, están las estadounidenses, las jamaiquinas, las canadienses, las cubanas, casi que te decía que era imposible una medalla. Ella decía que iba a competir con las mejores del mundo, como que iban a ver si podían lograr el pasaje, o la marca para ir a Río, después la medalla ya era como... Era un plus ahí, y bueno, la consiguieron. Exactamente, te cuento más o menos cómo fueron los tiempos. Sí, sí. Débora hizo 56-41 en los 400 vallas, no sé si la vista de la carrera, en el remate fue donde dejó el resto para llegar en el tercer puesto, porque se le venían arriba. Sí, terminó pasando a la quiva tercera, ahí venía cuarta. Ahí, mientras hablas, ya vemos la ceremonia de entrega de medallas de Débora Rodríguez, la de 400 metros con vallas femeninas. También que es algo que no estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Un uruguayo en el podio, si bien el otro día Dolores Moreira había logrado la medalla de plata, que fue el sábado y no se dio en vivo, se vio quizás después. No, exacto, lo vimos en grabación, esto fue en vivo. Esto ayer lo pudimos ver en vivo, vimos las competencias, todo, y bueno, después... Los noticieros ligaron porque fue a la hora de los noticieros centrales. Exactamente. Entonces todos metían en vivo estas imágenes, ¿no? Es raro porque quizás acostumbrados al fútbol a gritar a un uruguayo más acá, uno no sabe cómo reaccionar. Bueno, y Laza hizo 8-17 en su segundo intento, después tuvo todos los saltos nulos, o sea, en el único que hizo bien dentro de pisando... El único que no fue anulado fue el tiempazo ese, el tiempazo, perdón, el salto ese tremendo. Exactamente, hizo 8-17 y para comparar con el mejor que fue un estadounidense, el salto del que ganó la medalla de oro fue de 8-54. Ah, sí. Y si habrá diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Con ese 8-17 logró la medalla de bronce, no logró la clasificación a río por el tema del viento que había más de lo permitido, entonces va a tener que seguir buscando el pasaje para río. Y hay que destacar también en Emiliano Laza que oro y bronce fueron para dos saltadores de Estados Unidos, o sea, es Estados Unidos y después un uruguayo. Sí, sí, increíble. Y todo es lo que había, ¿no? Y todo es lo que había. Bueno, y Débora también, ¿no? Una estadounidense y una canadiense por delante. Después, la uruguaya. Sí, sí, sí. O sea, están despegados a nivel sudamericano, ¿no? Y lo confirmaron en un evento de los importantes. Exactamente, te cuento que Débora entrena con el profesor Andrés Barrios, que también es el profesor de Andrés Silva, y Laza desde hace un tiempo está en Brasil haciendo su preparación. De hecho... Vive allá, Emiliano. Vive allá, claro, y tiene una novia brasileña que compite en los 100 metros vallas también, que está ahí en todo. De verdad, dicen que uno de los... Yo no sabía eso, me enteré ahí cuando miraba la transmisión, que uno de los abrazos más emotivos de Emiliano ahí en la pista fue con su novia, que es atleta brasileña, y estaba compitiendo por su país, justo. Bueno, no sé si querés que te cuente lo que se viene en el tema del atletismo y las posibilidades de medalla que quedan en otras disciplinas. Perfecto. Andrés Silva juega hoy, perdón, corre hoy la final. Hoy, 18.40 la final, en 400 vallas también. Bien, y a la misma hora juega el fútbol, aparte. Exactamente, 18.35. Con Brasil, partidazo. Con Brasil, una semifinal que si gana, ya se asegura otra medalla uruguaya. Exacto. Seba, hablando de... Disculpa si te altero el orden, pero ya que estamos en el fútbol, te quiero preguntar algo. Hoy lo conversamos con Seba Cabrera, con Andrés González, con quienes tenemos grandes tertulias futboleras en la mañana. Si bien Uruguay fue con un equipo B a estos Panamericanos, porque faltan seis o siete que tendrían que estar, yo imagino que Brasil también tiene que estar con un equipo B. Sí, el tema es que Brasil tiene jugadores que está preparando, tiene una selección que está preparando para competir en Río. Uh, ¿estos son los que se están preparando para los Juegos Olímpicos? Seguramente. Ah, entonces tiene un caso. No te digo que estén los jugadores que están en Europa, pero varios de los que están en el fútbol local. Varios, porque esto es sub-22 y los Juegos Olímpicos son sub-23. Exactamente. Tiene una selección que está solo para eso. Por ejemplo, estuvo citado G2, el de Defensor, el año pasado. Sí. Claro, los que sí no están en Brasil probablemente son los de la sub-20 que clasificó, que acaban de jugar en el Mundial y aparte llegaron a la final del Mundial Sub-20. Esos no deben estar. Y los que están en Europa no creo que estén. Y los que están en Europa tampoco. Está, bien. Pero entonces Brasil no está con un equipo B. Está con un equipo muy competitivo. Que se está preparando para ganar el oro en Brasil, ¿no? Sí, aparte un oro en fútbol que Brasil nunca logró en los Juegos Olímpicos. Lo quiere conseguir por primera vez ahora en Río. Y bueno, en su casa. En su casa, sí. Mientras vemos imágenes de Uruguay-Paraguay, entonces, bueno, esperamos con expectativa este encuentro. Porque aparte, si Uruguay le llega a ganar a Brasil hoy, también puede ser tomado como una final anticipada. Después la final sería con México, con Panamá. Exacto. Y ahí, si le ganaste a Brasil, hay grandes chances de acceder al oro, ¿no? Y sí, sí, sí. Quedaría muy cerca del oro. ¿Qué más? Después, siguiendo con el atletismo, el sábado van a competir Pia Fernández en 1500 metros. Es una final directa. ¿Te acordás que estuvo acá? Estuvo acá, seguro, hablando con nosotros. Es muy joven también ella. Y el... 1500 metros, ahí va, es final. Es final, es una carrera sola. Final directa. Y también el sábado a las 8.05 va a estar Aguirmi Rojas en la Maratón. ¿8.05 de qué? De la mañana. Ay, qué lindo. Porque la Maratón, viste, que es temprano. El cubano nacionalizado uruguayo. Exactamente. El que ganó, el que ganaba todas las 10K y las 20K acá. Acá, está aburrido de ganar. Sí, sí. Ganó la Maratón también el año pasado. También ganó la Maratón. Hay que ver cómo le va. Con el ahora Uruguayo Rojas. Exactamente. Y después las otras disciplinas que quedan es el handball en el femenino. Ayer perdieron y van a competir por el bronce el viernes contra el ganador de Argentina. Con México van a jugar. Con México al final. Se perdió con Argentina. Ahí va. Perfecto. Y el masculino juega hoy semifinal ante Argentina a las 19.30. Si ganan también se aseguran una medalla. Y lo más probable es que pierdan porque Argentina creo que es candidata, ¿no? Sí, sí, sí. Es una de las favoritas. Es más, creo que Argentina tiene más cuadro en masculino que en femenino en el handball. Y tenis de mesa que tenés por ahí. Nos queda, bueno, Pia Lorenzotti que ayer ganó y hoy tiene que jugar contra dos rivales más. Creo que una es de Guatemala y la otra de México para avanzar a la segunda ronda. O sea que es quizás más largo el sistema de torneo. Es muy jovencita aparte, Pia, ¿no? Sí, Pia creo que tiene 15, 16 años, ¿no? Bueno, pero los jovencitos nos están sorprendiendo. Mirad, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. Con 16, que ya se llevó la medalla de plata. Bueno, por ahí viene entonces el panorama de los uruguayos en estos Panamericanos. Es lo que va quedando, ¿no? Ya se termina el domingo. Volviendo al fútbol, Seba. Si Uruguay gana, juega la final el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo es, justo había una complicación ahora porque juega Nacional acá a las 3 de la tarde y el partido este arranca a las 2. Igual, los que quieran ver a Nacional, en su preparación ver a Nacional, los que quieren ver a los Panamericanos. O sea, no nos vamos a complicar por eso, ¿no? Viste que siempre hay alguna complicación, tenemos. Sí, sí, sí. Pero está, es imposible que todo quede tatar. Claro. A veces hay que elegir. No es la vida o muerte tampoco. Y después, si Uruguay pierde, juega por el bronce el sábado. Exactamente. Muy bien. Gracias, Seba.